Vaya frases polémicas del gobernador Miguel Barbosa, que a ello se le suma pues este delirio de persecución, según advierte el gobernador, que se está conformando un bloque que lo quiere derrocar, entre otras cuestiones. Por ello, agradezco esta noche a la dirigente estatal del Partido de Acción Nacional allá en Puebla, Genueva Huerta, quien nos toma la llamada precisamente para platicar sobre algunos temas de esta entidad. Un gusto saludarle, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio César. Al contrario, de verdad es un gusto el poder platicar con tu auditorio. Pues de inicio, de inicio, sobre esta situación en su persona se advierte una persecución por parte del gobernador del gobierno, que encabeza Miguel Barbosa. Platíquenos al respecto, ¿qué es lo que ocurre? Así es, lo dije por ahí a principios de mayo, que hoy ser oposición y levantar la voz pareciese que al gobernador, al no gustarle, se convierte en algo peligroso. No solo ha sido en contra de mi persona, que represento al principal partido de oposición, sino es que el único que está levantando la voz. También ha sido esta persecución en contra de los propios reporteros, en contra de las mujeres, en contra de académicos, en contra de rectores de universidad, en contra de liderazgos, de organismos empresariales, en contra de asociaciones civiles. Entonces, tenemos un gobernador que nos queda claro que el puesto le quedó muy grande, porque hoy Puebla lamentablemente está padeciendo la irresponsabilidad, como tú acabas de mencionar, varias de las frases, que un caldito de pollo, que si solo les da a los ricos. Esa irresponsabilidad hoy está matando a miles de poblanos. En ese mismo sentido, muchas expresiones dicen que desde que era senador, hoy ejecutivo estatal, Miguel Barbosa siempre ha tenido un ánimo de revanchismo. Así es, como tú bien lo mencionas, desde que fue senador, ustedes tuvieron oportunidad de conocerlo, y de igual forma se expresaba terrible hoy de Andrés Manuel, yo no sé ahí qué pasó, pero hoy está en su partido. Y lo que te digo es cierto, la irresponsabilidad mata, yo creo que tres puntos importantes por los cuales hoy estamos padeciendo en Puebla. La primera que es que estas frases, el haber tomado a la ligera un problema tan importante como es el del COVID, lo que está pasando, aquí están los resultados, ¿no? De tomar no en serio, la segunda es que no hay una organización, tiene problemas entre sus mismos compañeros de partido en puestos de elección popular, como es la presidenta de Puebla, capital, todos los días están peleando. Cuando ella dice que va a abrir los principales negocios en el municipio de Puebla, al siguiente día Barbosa dice que los va a cerrar. Entonces hay una completa desorganización entre que la irresponsabilidad, la desorganización, y la tercera es que no hay un plan de reactivación. Barbosa no trae un plan de reactivación. Él prefiere crear cuentos, crear historias en contra de aquellos que ve como sus adversarios, en lugar de proponer planes de reactivación económica o de ayuda en temas de medicamentos y de hospitales. Hoy tenemos los hospitales públicos completamente desbordados. Está en una situación compleja el estado de Puebla. Hay ya incrementos, precisamente sobre todo en la capital de casos positivos de COVID-19. Y según los últimos datos, esta cifra no ha disminuido. Vemos hospitales saturados, vemos gente que no está recibiendo el apoyo. Eso es lo que enfrenta actualmente Puebla en esta situación de pandemia. Así es, es lo que estamos padeciendo. En gobiernos panistas se construyeron muchos hospitales y por eso hoy tenemos una infraestructura sólida. Sin embargo, como te decía, la irresponsabilidad de Barbosa está matando a muchos y están desbordados nuestros hospitales. Además de que en muchas ocasiones han levantado la voz los médicos, enfermeras y todo el personal que trabaja en hospitales porque no tienen ni siquiera lo mínimo. Incluso el propio Barbosa se quejó de Andrés Manuel y dijo, de la federación yo solo he recibido una cajita con cubrebocas. Sin embargo, pues no podemos estar solo esperando a ver qué manda la federación. El propio gobierno estatal tiene recursos y nosotros le exigimos en distintas ocasiones que reorientara parte de ese recurso para los insumos mínimos de nuestros médicos. Hoy vemos como son muchísimos los que lamentablemente están perdiendo la vida son médicos. Los médicos hospitales desbordados, seguimos en semáforo rojo, no hay un plan de reactivación económica, no hubo apoyos para micro, pequeñas y medianas empresas. Incluso se le fue en contra de la Volkswagen, una empresa que por años le ha dado vida a Puebla, una armadora que además con un reconocimiento mundial. Y sin embargo Barbosa también los ha puesto en la mira de su rencor. Como te decía, tenemos un gobernador rencoroso que ve en los adversarios de aquellos que levantan la mano los peores enemigos y les fabrica historias en lugar de que construya planes de reactivación. Hoy vemos un panorama muy triste en Puebla. Si uno recorre Puebla, en cada calle hay muchos negocios que ya dice se renta, se renta, se renta. Historias que los propios medios aquí narran de personas que se quedaron sin empleo, que ya no tienen cómo pagar la renta y que hoy están viviendo en la calle. Ahora la quiero llevar a otro tema también no menos importante. ¿Qué lectura le da a esta reforma que pasó en el Congreso con mayoría morenista en donde se va a prohibir toda promoción electoral a través de esta nueva reforma avalada por el Congreso local? Barbosa solo busca el poder por el poder y lo quiere lograr con su mayoría aplastante porque lo que va a impedir es que los ciudadanos conozcan las distintas ofertas de los partidos. Ellos hoy tienen el gobierno, hoy tienen oportunidad, están repartiendo en algunos casos, no en todos, despensas, pero tienen oportunidad de tener mayor contacto con los ciudadanos. El que no se permita la máxima publicidad, el que los ciudadanos no tengan oportunidad de conocer las ofertas, eso estoy segura que va a influir en las elecciones. Me queda claro que Barbosa sabe que los ciudadanos están desilusionados y él está buscando cualquier forma para lograr mantener el Congreso y la mayoría de los municipios en el 21. Lo hemos dicho, levantamos la voz, estamos en contra completamente de eso. Era una reforma que traía varias vertientes. Una de ellas era el tema de la paridad de género, otro tema que también para nosotros nos parece terrible porque eliminó una figura que aquí le llamaban de primera minoría, que era aquel que tenía los suficientes votos pero quedó a una rayita de ganar esa entrada, con lo cual había un mayor equilibrio, había representación de todos los partidos. Hoy no, hoy lo que se hizo fue que se eliminó esta figura que además fue propuesta por la izquierda, la eliminó Morena. Lo que hace es que aumenta el número de multinominales pero va a provocar que solo haya más personas de un solo partido. Insisto, Barbosa quiere el poder por el poder. ¿Y cuando dice usted, por cualquier forma, se advierte que a sus adversarios los podría meter a la cárcel como una forma, de poner un ejemplo, de combate a la corrupción, como lo está haciendo la federación también, esto podría replicarse en Puebla? Yo creo que no existe, no existe tal, pero sí creo que va a inventar él lo que sea. Como te dije, a cualquier costa va a mantener, va a querer mantener el poder inventando historias y para desviar la atención de lo que sí es real. Por eso decía que él salió muy buenos para contar cuentos pero malos para crear opciones de gobierno. Están inventándoles a muchísimas historias, historias y los medios ahí están, los que cobran con el gobernador inventando todos los días historias para distraer la atención de lo que sí es real. Esto que usted manifiesta de invento de historias también tiene que ver con el supuesto desvío de recursos que se realizó por integrantes de acción nacional, según se advierte. ¿Me hablas del tema a nivel nacional o estatal? Estatal, estatal. No, completamente, y lo hemos dicho, el que afirma tiene la obligación de probar y los medios de comunicación no son los estrados, no es una forma de notificar. También lo hemos dicho, si en algo se incurrió algún personaje, bueno, pues que se le lleve conforme a la ley, que se le lleve todo un proceso y al final serán las autoridades correspondientes las que digan si fueron o no culpables. Pero no a través de los medios y mucho menos a través del gobernador. El gobernador ya se convirtió en el fiscal, se convirtió en el MP, él ya dice quién es culpable y quién no. Eso, eso no podemos permitir en ninguna persona, no solo Juanita, en ninguna persona. Lo que sí decimos es que el que afirma tiene obligación de probar si existen tales asuntos, bueno, pues que se denuncien, pero regularmente todo se queda en el ámbito mediático. ¿Por lo pronto usted cuenta con algún amparo, teme ser detenida o perseguida? Desde el 12 de mayo yo lo dije, ser oposición es peligroso y desde ahí tramité yo el amparo porque no voy a permitir que se violenten mis derechos. Pero yo tengo, por supuesto, además de como se dice vulgarmente, las manos limpias, mi conciencia muy tranquila. Cosa que el gobernador no, nosotros sabemos apenas el tema de Lozoya, que dijo que yo ni lo conozco, que veritas, así lo dijo. Nunca lo he visto, bueno, primera plana de reforma donde él está ahí ya casi abrazado de él. Él compró una casa de un ex gobernador, que diga, de un expresidente de la república. Yo tengo muchísimos años trabajando, desde muy joven trabajé en distintos puestos, en distintos ámbitos. Ahí está todo, no hay absolutamente nada, pero no voy a permitir que se violenten mis derechos. Porque aquí en Puebla, insisto, el gobernador está violentando los derechos de aquellos que sí levantamos la voz. Y esta situación, me extraña, ¿no pudiera unir a las fuerzas políticas de oposición para hacer frente a Morena en la próxima contienda allá en Puebla? Me asegura que somos más los buenos que aquellos que están con Barbosa. Por supuesto que estamos trabajando, no precisamente en un tema electoral, pero sí en un tema de unir fuerzas por el bien de Puebla. No me resta más que agradecerle y también, bueno, hacerle extensivo los saludos que le hacen llegar. Lidia Flores, Cielo Aldana Huidobro, pues le envían un cordial saludo a usted. Muchísimas gracias, Julio César, y aquí estamos para cualquier cosa. Muchísimas gracias, muy buenas noches.